R-T-K Estoy más guapo y estoy más fachero Que el vato que traes que está vinculero Está curiosito y está medio ñero En su cuenta bancaria solo tiene cero Yo como arcángel chaparro y famoso Canto muy mal pero cojo sabroso Yo no soy jedi y tengo un venoso Me gusta coger si es doloroso Me gustan las emos, me gustan las fresas Me gustan las flacas, me gustan obesas Es que su peso me vale verga Quiero coger no saber cuánto pesa Si tenía novia o no me interesa Desde este momento ya estás soltera No somos nada pero si me sé la Cora pa' una, chile pa' cualquiera Soy muy grosero pero ese es mi encanto A las sanas Sophie les doy mucho asco Pero es que ellas me gustan tanto Me gustan mamonas porque las amanzo Cojo dos horas y nunca me canto Verga de toro pero soy manso Ellas me aburren si me hacen caso Me gustan las que sé que no alcanzo Quiero una morra de 1.70 Que me alcance el refri y me haga la cena Que ella me cargue en la alacena Que sea enfermera y me agarre la vena Quiero una que se parezca a Carelijo Quiero a Carelija que ando alucin Que tenga un negocio que sea una nene Que ponga mis rolas en Insta la bitch Me cagan las morras que creen en los signos Pero me cagan mal las que son virgo La meto el jueves, la saco el domingo Si quiero una abuela la ligo en el bingo Rito de calle es su pesadilla Las morras me odian porque soy mierdilla Y yo las odio porque no querían Pero tengo un M y parecen polillas Soy como Arcángel ya Quieren mi bicho aunque estoy chiquito Se me quedan viendo cuando camino Los boxers y el pelo los combino Le gustan las rolas pero marrito Le bajé su Nobel de 1.80 Ya no se burla de mi 1.60 Aprendió la lección, él muy puñece Si ya está soltero, el hijo de perra Esto es muy triste y yo estoy feliz Se pego a Fortnite y también alucin Tu rapper favorito me pide un feed Y yo estoy cogiendo una de MTV Esto es muy triste y yo estoy feliz Se pego a Fortnite y también alucin Tu rapper favorito me pide un feed Y yo estoy cogiendo una de MTV Me cagan las morras que creen en los signos Pero me cagan mal las que son virgo La meto el jueves, la saco el domingo Si quiero una abuela la leigo en el bingo Ritoro Calle es su pesadilla Las morras me odian porque soy mi ardilla Y yo las odio porque no querían Pero tengo un M y parecen polillas Soy como Arcángel ya Soy como Arcángel ya Soy como Arcángel ya Soy como Arcángel Soy como Arcángel ya Soy como Arcángel ya Soy como Arcángel ya Soy como Arcángel RCK de rap a pabla Ya, ya me aburre de decir esa mamada A la verga Ya Y puros metales ligeros ¡Gracias!